¡Suscríbete al canal! Tenemos esta sección de aquí de la izquierda y esta es la sección que se conoce como macros. Los macros es algo que nosotros podemos tener, es una perilla básicamente que la podemos asignar a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, tengo aquí esta perilla, puedo seleccionarlo desde acá, al igual como hacemos con los envolventes. Si la hace el feo, lo tomamos, lo arrastramos y vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí otra vez en el cross. Ahí le doy. Pueden ver como la perilla está controlando directamente esto. La ventaja de los macros es que podemos ponerle también, como las envolventes y los LFOs, muchísimas cosas para que todo se mueva al mismo tiempo. Por ejemplo, también vamos a ponerle, digamos, que esté haciendo un PWM. Y esto lo asigno y así de un solo movimiento. Pueden ver que estoy controlando a voluntad lo que yo quiero. La ventaja de los macros es que cuando ya tienes todo mapeado, lo puedes automatizar. En este caso, dentro de FL Studio, solamente lo tocas. Luego te vas a Tools. Después donde dice Last Tweak y donde dice Crear Clip de Automatización. De esta forma, ya tienes un clip de automatización donde tú puedes dibujar lo que tú quieras aquí. Y esto es un control todavía mucho más específico. Así ya no tienes que estar haciendo como que un clip de automatización, uno para acá, otro para acá, otro para allá. Sino que todo lo anclas a un solo control y ahí ya tienes todo lo que tú necesitas. Y como pueden ver, tenemos cuatro. Cualquiera de estos los podemos asignar a todo lo que ya vimos antes. Incluso para modular a otros. Por ejemplo, el LFO, la velocidad de un LFO. Podemos modular el Decay, el Hold, cualquier otras cosas. Todos los botones de aquí, incluso de la pestaña de efectos que vamos a ver más adelante. Si quieren ponerle nombre, en la parte de aquí le dan clic. Y pueden escribir lo que sea. Vamos a colocar aquí, voy a poner algo. Lo que sea, para darte una idea de qué es lo que está modulando esta cosa. Por ejemplo, está el filtro y la resonancia. Le puedes poner aquí un nombre que te ayude a que cuando tú lo vuelvas a abrir o lo abra otra persona, sepa qué es lo que va a pasar cuando mueva este control. Aparte de eso, tenemos esta sección que es para la rueda de modulación. Este pianito lo vamos a ver en un momento más. Pero bueno, la rueda de modulación es como una perilla, básicamente también. Pero que esto lo pueden mover ustedes si tienen un teclado MIDI. Lo mismo que la rueda de pitch. Por ejemplo, ahí estoy tocando una nota. Voy a volver a poner nada más aquí el de la onda senoidal. Pueden subir y bajar el pitch. Y aquí ustedes eligen cuántos semitonos. Pueden poner hasta 24 hacia arriba y 24 hacia abajo. Y la rueda de modulación igual ustedes lo pueden asignar. Y esta no se regresa, a diferencia de la del pitch. Por ejemplo, vamos a poner la modulación otra vez aquí al tono. Y pueden ver cómo está subiendo y bajando. No es básicamente como un macro, solo que es un macro que de forma predeterminada lo pueden controlar con el MIDI. Aquí ya lo hemos visto. Esto es el teclado y con esto ustedes pueden pre-escuchar todo lo que estamos haciendo. Vamos a ver la sección de la derecha. Aquí tenemos dos fuentes de modulación. Una es esta que dice velo y esta que dice note. Vamos a ver primero la que dice velo. Velo pertenece a velocity. Es la abreviación de velocity. Si ustedes oprimen acá, van a ver que no hay ninguna diferencia. Pero si ustedes lo ponen por ejemplo aquí y yo le estoy cambiando el volumen. Vamos a decir que esto vaya bajando. Algo así. Y lo pongo a reproducir. Como está bajando ese velocity pueden ver que se está moviendo. Esto significa que dependiendo de ese velocity yo puedo seleccionar un control. Por ejemplo, vamos a tomar otra vez el velocity y lo asigno aquí al tono. ¿Qué es lo que va a pasar? Que dependiendo del velocity, si el velocity es muy alto, por ejemplo, va a subir la tonalidad. Si el velocity es bajo, pues va a tener un tono bajo. Ok, ahí lo pueden escuchar. También pueden dar clic en la parte de aquí, al centro en la rueda y pueden cambiar la tensión. Esto es para que cambie la distribución. Vamos a darle play otra vez. Vamos a poner ahí inverso. Incluso podemos dar doble clic y ponemos puntos de control. Y de esta manera están ustedes cambiando para que no sea únicamente lineal, sino que pueden hacerlo personalizable. Esto está muy muy bueno porque no cualquier sintetizador lo trae. De forma similar, tenemos esta otra sección que dice Note. Los controles son los mismos. Solo que esta vez, en lugar de fijarnos en el velocity, lo que nos va a estar dando la fuente de modulación es la tecla que tú estás oprimiendo. Aquí pueden ver que si toco una nota baja, aquí está la fuente de modulación. Si yo toco una nota alta, está subiendo. Podemos, por ejemplo, encender el filtro. Y vamos a decirle que queremos que dependiendo de la nota que yo seleccione, va a controlar el corte del filtro. Vamos a ver ahí, por ejemplo, cómo quedaría las notas altas, las notas bajas. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Y ahí estamos escuchando claramente las notas bajas, pero conforme voy subiendo, cada vez se mueve menos el filtro. Ahí está el filtro. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Es que quiero que las notas altas tengan menor apertura del filtro. Entonces eso lo podemos dibujar acá. Por ejemplo, algo como esto. Ahí pueden ver, el filtro ya no se sigue abriendo. Y para abajo sí. Ok, es una fuente de modulación también muy útil para darle más expresividad y naturalidad a los sonidos. Sobre todo si ustedes tienen un teclado MIDI o incluso puede ser directamente del piano roll. Para que todo esto le dé ese toque que no es de repetición, sino que es un poco más humano cuando están interpretando sus sonidos. El voicing tiene que ver con la cantidad de voces y de las notas que ustedes pueden oprimir y cómo se están comportando entre sí. Vamos a ver, si yo pongo una nota, ahí está, y luego trato de oprimir otra al mismo tiempo, pueden ver que se están sumando. Ahí estaba una nota, dos notas, tres notas, cuatro, y así yo puedo seguir sumando hasta cuántas lo que diga aquí en polifonía. Voy a bajarle, voy a poner esta vez ahora dos. Voy a tratar de hacer lo mismo. Tengo una, tengo dos, y ahora voy a tratar de oprimir la tercera. Aunque aquí aparentemente están, no, me los muestran como si lo estuviera oprimiendo, ya no la estamos escuchando. Lo que está pasando es que yo puedo tocar máximo dos notas. Voy a tocar las más separadas para que lo puedan ver. Aquí están las dos frecuencias, una y dos. Y cuando yo toco una tercera, pueden ver que silencio a una de las anteriores, porque ya no puedo oprimir más de dos al mismo tiempo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando piensen cuando van a hacer algún acorde. Por ejemplo, si su acorde es de cuatro notas y su polifonía está en tres, ese acorde va a estar recortado. En lugar de sonar completo, por ejemplo así, en lugar de sonar completo, sonaría recortado. Solo como si fueran dos notas al mismo tiempo. Y bueno, esto solamente es visual, para que sepan cuántas notas están oprimiendo y cuántas voces. Ahora, ¿qué son las voces? Dependiendo de cada nota, yo oprimo, y ahí puedo ver que tengo una de cuatro. Pero si, por ejemplo, yo le cambio aquí el unison, esta vez una sola nota tiene dos voces, que es lo que acabamos de poner. O si le pongo ahí un tres, una sola nota tiene tres voces. Y aquí pueden ver cómo se está actualizando automáticamente cada vez que yo voy cambiando. Y las voces se van a multiplicar por la cantidad de notas que yo estoy oprimiendo. Entonces, si tengo una nota, ahí está, son cuatro voces en una sola nota. Oprimo otra nota, ahí está, ya son ocho, le seguimos sumando, doce y dieciséis. Ok, es igual solamente visual, para que sepan. Aquí lo importante realmente es la polifonía. Voy a regresarlo como está. Y ahora vamos a ponerle en mono. Mono, como pueden darse cuenta aquí, desactivó la polifonía. Esto significa que solo puedo oprimir una nota a la vez. Aquí, pueden ver que yo tengo, por ejemplo, aquí estoy tocando fa y luego toco do. Cuando yo suelto do, vuelve a tocar fa, porque la sigo teniendo oprimida. Esto se diferencia de que si tuviera la polifonía en uno, porque tengo fa, luego oprimo do. Yo sigo oprimiendo fa, pero en cuanto suelto do, dejó de sonar. Esa es la principal diferencia entre mono y la polifonía. La polifonía, en este caso, son para las notas al mismo tiempo, pero también si viene alguna sonando de atrás, se cuenta como voz. Vamos a ver aquí la envolvente 1, le voy a poner un release largo. Y vamos a suponer, por ejemplo, dos notas. Tengo un acorde como este. Yo lo suelto. Y se queda ahí sonando un rato. Si yo oprimo, por ejemplo, otra nota por acá arriba, pueden ver cómo silenció a la que estaba anterior. Yo ya no estaba oprimiendo la nota, pero seguía el release, seguía todavía esa nota desapareciendo. Entonces, eran dos voces, o dos notas, y en cuanto oprimí la tercera, silenció a una de las que ya estaban. Esto hay que tenerlo también en cuenta cuando hagan sonidos que tienen una caída larga o un ataque largo, como por ejemplo los pads. Porque si le ponen una polifonía de 3 o 4, a lo mejor están ustedes haciendo ese acorde. Están haciendo ese acorde todo bonito, cuatro notas. Y queda sonando, pero en cuanto viene el nuevo acorde, puede que se se le encíe, y a lo mejor eso no era lo que ustedes querían. Pueden que quieran que se recorte, para que no se sigan sumando las voces y el consumo de CPU ya no sea tan alto. Porque si le ponen muchas voces, el release sigue ahí sonando. O sea, realmente sigue calculando la voz. Y ahí pueden darse cuenta cómo sigue sumando consumo de CPU. En cambio, si solamente lo tuviera en 4, como está silenciando a las notas anteriores, deja de calcular eso y por lo tanto ya no hay más consumo de CPU. Ahora sí, vamos a ver el legato. Legato es por si queremos nosotros resetear la envolvente cuando todavía tenemos una nota oprimida. Para que quede bien claro, vamos a ver el ejemplo con la envolvente de volumen. Voy a ponerle ahí un segundo de ataque. Ok. Si yo oprimo otra nota, esa nueva nota que yo oprimí también siguió la misma envolvente. Ahora, si yo activo el legato, oprimo otra vez una nota, pero la nueva nota ya no va a seguir la envolvente, sino que va a empezar justo en el valor que tenga yo en este momento. Por lo tanto, empezó de inmediato. En cambio, si lo tuviera apagado. Ok, todas las notas van respetando la envolvente. Esto es igual, dependiendo del sonido que estén haciendo. A lo mejor, por ejemplo, para un lead, puede que quieran que lo dejen con el legato activo. Para que solamente cuando comience la nota, haga la envolvente. Y ya después los cambios sean más rápidos. Es algo que pueden hacer. O si va a ser unos pads, a lo mejor quieren que todas las notas de los pads vayan entrando suavemente. En ese caso, lo tendrían que apagar. Ahora vamos a ver la parte de aquí abajo. Y esto es el portamento. El portamento es cómo se va a estar moviendo el pitch cuando cambiamos de una nota a otra. Si, por ejemplo, tengo do. Ahí está el do. Está haciendo clic. Vamos a ponerle un poquito de ataque. Ahí está. Y vamos a poner un portamento muy alto. Si yo pongo, por ejemplo, do. Y toco la siguiente do. Suena de inmediato. Pero, ¿qué pasa si le pongo el portamento? Lo voy a poner muy exagerado para que lo puedan escuchar claramente. O lo oprimo la otra do. Ok, pueden ver, ¿no? Como que empezó a subir a través de todas las tonalidades, todas las frecuencias intermedias. Hasta que llego allá arriba. Y si pongo el legato, lo ignora. Ok, es un punto a tener en cuenta. Ahora, si yo oprimo do. Pero lo suelto. Y luego oprimo el siguiente do. Empieza directamente desde arriba. Porque ya hubo un pequeño espacio de silencio entre ellas. Pero, si yo le pongo always. Pueden ver que está haciendo el recorrido. Y recuerda la última nota que oprimí. Por ejemplo, aquí la última nota que oprimí. Fue este do. Yo me puedo esperar a lo mejor media hora. Y de repente oprimo otra nota. Desde esa última que yo oprimí. Va a ser su recorrido de frecuencias. Hasta la nueva nota. Ahí pueden ver que lo hizo. Ahora, vamos a ver este que dice escalado. El escalado lo que va a hacer es que, pues bueno. Este tiempo. Voy a ponerlo, por ejemplo, ahí. Tarda exactamente lo mismo. No importa si la nota está justo al lado. O si está tres octavos arriba. Pero, si activamos el escalado. Lo que va a pasar es que las notas que vayan estando más lejos. Va a tardar más en llegar a ellas. Así que va a ser, no es lo mismo. Por ejemplo, aquí de do al do de una octava. Al do de tres octavas. Ok. Y ustedes pueden cambiar el tiempo de escalado con esta curva. Y voy a ponerle un portamento más lento para que lo puedan escuchar. Ahora le voy a poner la curva en el sentido opuesto. Ya hemos cubierto prácticamente todo lo que está aquí al frente de Serum. Y en el siguiente episodio vamos a ver algo muy importante. Porque podemos seleccionar nosotros aquí todas estas formas de onda. Estas tablas de onda que ya trae Serum. Pero nosotros podemos diseñar las nuestras. Vamos a verlo todo en el siguiente episodio. Así que no olvides suscribirte. Activar la campana de notificaciones. Porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. Y además te lo vas a perder. También si quieres que mezcle o masterice alguna de tus canciones. Te puedes poner en contacto conmigo. Con todas mis redes sociales. Abajo en la descripción. O puedes visitar mi página oficial. AllbyteMusic.com Donde podrás encontrar toda la información de mis servicios. Al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!